Hola, mamá. Napas subterráneas que no nos quieren dejar acá. ¿No creís que Cristobal le cortó harta leña? No debería estar haciendo eso hoy día. Yo no tengo edad para estar criándome a los chicos. No podemos dejarlo ahí. ¿No están ahí con Cristobal? Es lo único que yo puedo hacer. ¿De quién es la foto que tenía ahí? Esa es mi mamá. Te voy a acompañar a buscar a tu papá. Estoy buscando a una persona que me dijeron que quizás podía vivir por acá. Oye, ¿y eso allá es un cementerio? Sí. Hay un montón de gente que se murió. Hasta te atrapan con las manos. ¡Ya, Cristobal! ¡No! Este niño está malcriado. Así conozco tu manera de criarme. ¿Por qué era ahí así? Mmm... ¡Papá!